¿Qué hizo Conde? Mira, está sin hocicos, se está muriendo, se está muriendo Está sin hocicos, se está muriendo, ve, ve, ve Mira cómo se está muriendo Se está muriendo, se está muriendo Se está ahogando, se está muriendo ¡Oh, no! ¿Cómo los matan? No puede ser No puede ser, no puede ser No se supone que esto es prohibido, ¿no puede ser? Corran, corran, por lo que más quieran naden ¡Huyan, escapen! Y allá están más, y allá están más, y allá están otros ¿Y por qué los matan? Mira, 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 no puede ser